El corazón de caballo en un ritual con los Dothraki. Esta escena fue una en la que Daenerys se posicionaba por primera vez como un tipo de líder y que mencionaba públicamente la creencia de que su hijo se convertiría en un tipo de mesías. Pero, ¿por qué la profecía de los Dothraki no se cumplió en Daenerys? ¿Qué fue lo que ocurrió realmente con Reigo? ¿Qué pensarías si te dijera que el mesías esperado por los Dothraki, según algunos fanáticos de este universo, podría ser realmente Drogon y que aún su historia no ha concluido? ¿Deseas saber más? Pues no te despegues de este video. Y para más videos del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos. Al Cuervo de Tres Ojos Para comprender lo que ocurrió con Daenerys, Drogon y esta profecía, primero debemos comenzar analizando el origen de la misma. Esta creencia viene de la religión de los Dothraki. Aunque al ver esta civilización violenta por primera vez, podríamos pensar que ellos no tienen ninguna organización o religión. No tienen valores y son extremadamente destructivos. Pero la realidad es, que los Dothraki tienen un sistema religioso estructurado. Lo primero, es que tienen un dios caballo, que se conoce como el Gran Semental. El cual simboliza la fuerza de esta civilización y los caballos que les ayudan. Los Dothraki piensan que cuando un guerrero muere, es tomado por este dios caballo, quien lo lleva a un lugar similar a lo que conocemos como el cielo, donde podrá cabalgar. Pero también creen en el infierno y en otras cosas. El Dosh Kalin son un grupo importante en la sociedad Dothraki. Está formado por las viudas de los líderes Dothraki fallecidos, conocidos como Kal. Estas mujeres, conocidas como ancianas o crones, tienen un papel central en la religión Dothraki. Predicen el futuro y explican señales y presagios. Son muy respetadas y temidas, incluso, por los líderes y guerreros Dothraki más poderosos. En resumen, el Dosh Kalin lidera la religión Dothraki y toma decisiones importantes para su pueblo. Esto lo vimos en la serie Juego de Tronos. En su religión, también está prohibida la magia de sangre, lo cual es un tabú bastante grande, que incluso los guerreros más fuertes de esta civilización no desean formar parte. Cuando Drogo estaba a punto de morir, Daenerys le pidió a una bruja realizar un ritual de sangre para traerlo de vuelta. Los Dothraki estaban asustados y no deseaban formar parte de este ritual, lo que nos da a entender que puede que estos hombres no teman morir en batalla o ser sometidos a una cruel violencia, ellos le temen a las fuerzas que se encuentran más allá de la vida y la muerte. También, dentro de la religión de los Dothraki, existe una profecía similar a la del Príncipe Prometido, y es aquí, donde entra el hijo de Daenerys y Drogo a esta historia. La profecía del Mesías es escuchada en la serie de Juego de Tronos, durante el ritual donde Daenerys se come el corazón del caballo, y también tenemos la versión de los libros, donde se expande un poco en la profecía. El libro dice lo siguiente. El príncipe cabalga y será el semental que monte al mundo. Sin embargo, aunque todas las profecías apuntaban a que Daenerys y Drogo tendrían a este príncipe que conquistaría el mundo, al nacer el bebé, éste terminó siendo una especie de monstruo. Una mezcla entre un humano y un dragón. Al igual que ocurrió con Visenia, la hija de Rhaenyra, Daenerys había tenido un bebé mitad dragón que no era capaz de mantenerse vivo. Los Dothraki, por su parte, pensaron que entonces este Mesías aún no llegaría y que la profecía no se cumplió. Pero existe una teoría que apunta a que realmente esta profecía se cumplió, pero no de la forma que pensábamos. Cuando Daenerys pierde a Drogo, lo somete a un ritual de sangre. Aquí aprende que la vida se paga con la vida en este tipo de rituales y es gracias a la muerte de Drogo y la bruja que los dragones cobran vida. Es aquí que esta historia se vuelve interesante. ¿Qué tal si ese gran príncipe que cabalga el mundo es Drogon? Podríamos decir que fue gracias a los rituales de fuego y sangre que Drogon llegó a la vida y se ha convertido en un reemplazo para los hijos de Daenerys. Daenerys se convirtió en la madre de los dragones y quizás cumplió esta profecía. Al observar nuevamente la profecía de los Dothraki, en el contexto de que realmente se trata de Drogon, esta profecía cambia su significado por completo. Drogon es tan rápido como el viento. Su Kalasaro clan era tan grande al momento de atacar King's Landing que parecía un mar. Los hombres eran incontables. Feroz como una tormenta será este príncipe. Sus enemigos temblarán ante él. Creo que esta parte es de las que mejor describe a Drogon, pero continuamos con la profecía. Y sus esposas llorarán lágrimas de sangre y se rasgarán la carne en duelo. Si realmente se refiere a Drogon, esta parte de la profecía estaría hablando de las ciudades. Las esposas lloran sangre podría ser una referencia a que en las ciudades morirán muchas personas. Las campanas en su cabello cantarán su llegada y los hombres de leche en las tiendas de piedra temerán su nombre. Esta parte de la profecía podría estar refiriéndose a los cuernos en la cabeza de Drogon y al ruido que hacen sus alas al llegar a las ciudades. Y concluimos la profecía diciendo, y los hombres de leche en las tiendas de piedra temerán su nombre. Los hombres de leche en las tiendas de piedra probablemente se refiere a las personas blancas y menos experimentadas en la guerra. Posiblemente, por su falta de exposición al exterior o a los conflictos, representados metafóricamente como hombres de leche, para denotar su inexperiencia o vulnerabilidad. Las tiendas de piedra podrían simbolizar ciudades o fortalezas, sugiriendo que incluso aquellos que están protegidos por murallas sólidas, o que viven en lugares seguros y estructurados, como tiendas de piedra, temerán el nombre de Drogon. Algo que se cumplió al pie de la letra. Esta teoría, de que la profecía realmente se cumplió en Drogon, es quizás una de las teorías más interesantes, y posiblemente, ciertas en este universo, y que le da un papel casi mesiánico a Drogon, siendo el hijo espiritual de Daenerys y Drogon. Ahora bien, si Drogon es este mesías de los Dothraki, significa que su historia aún no ha concluido. Al final de Juego de Tronos, este voló hacia esos con Daenerys, y es posible, que su historia continúe. Me gustaría que en una historia secuela de Juego de Tronos, podamos conocer más de los Dothraki, y ver si realmente la profecía era una referencia futura a Drogon, o si realmente llegará a un tipo de mesías entre ellos que conquistará el mundo. Esta ha sido la profecía de los Dothraki, y la interpretación de cómo se conecta al dragón de Daenerys. Pero cuéntame lo que piensas de todo esto, ¿será que Drogon es ese mesías esperado? Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. ¡Suscríbete al canal!